Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar nuestra huerta en primavera, en este 2024. Veremos desde todos los cultivos que tenemos ahora mismo en el suelo hasta algunos semilleros que están creciendo y que serán cultivos para verano. Voy a empezar enseñándoos la parte donde tenemos nuestros semilleros. Aquí, como podéis ver, lo tenemos todo lleno de semilleros. Encontramos diferentes variedades de lechugas. Entre ellas tenemos esta que es hoja de roble, por aquí otra hoja de roble verde y otra hoja de roble roja. Después, aquí tenemos un semillero de albahaca. Seguimos con algunos semilleros más de lechugas. En este caso tenemos hoja crispy. Y aquí ya tenemos al rey del verano. Aquí tenemos los diferentes tipos de tomateras que tenemos. Tenemos por aquí barbastro, tenemos tomate amarillo jaspeado, tomate negro de crimea, tomate amarillo brandy. Después de las tomateras tenemos algunas albahacas más y más semilleros de lechuga. Vamos a empezar con la parte de aquí. Como ya os podéis imaginar, más lechugas. Después aquí, en este color tan llamativo, estos son hojas de remolacha. En este caso no es para hacer remolacha de raíz, sino que es para usar sus hojas en nuestros mezclums. Aquí al lado tenemos remolachas para raíz, por aquí cebollas de primavera, más lechugas, más lechugas y después por aquí tenemos cilantro y perejil. Por aquí tenemos más remolachas, más cebollas de primavera y más lechugas. Por la parte de abajo, donde tenemos los semilleros, también tenemos otros semilleros que justo empiezan a germinar. Y después tenemos aquí estas cajitas que tenemos pepinos, pinillo de México y también tenemos algunas sandías y melones. Y por último, aquí tenemos algunas flores más para decorar la huerta y para que haya fauna auxiliar. Justo al lado, donde tenemos los semilleros, encontramos estos minitúmules que hemos creado. Y aquí podemos encontrar los microbrotes. Mirad, los que están justos, sembrados y germinando y algunos que ya están un poquito más grandes. Os voy a enseñar un poquito sobre ellos. Uno de nuestros cultivos principales de brotes son los brotes de rabanito. Tenemos tres tipos diferentes. Tenemos el verde, el verde con tallo rosa. Tenemos el rojo. Además de los tres tipos de rabanito, también tenemos brotes de guisante y de mostaza roja. Estos brotes que os he comentado los usamos para brote cortado, es decir, para brote puesto dentro de una bolsa y ya vendido directamente en la bolsa. Después, esta temporada también hemos incluido una nueva variedad de brotes que son los brotes vivos. Mirad, estos son los brotes vivos. En este caso son brotes de acelga, lo que pasa que aún no han crecido mucho. Por aquí tenemos brotes vivos de mostaza y de cilantro. Estos brotes los vendemos directamente así. Son tarrinitas de plástico de unos 15 por 7 centímetros y que tienen agujeros de drenaje. Entonces, esto lo que hacemos es crecerlo nosotros aquí en nuestro terreno y luego venderlo a los restaurantes a un precio más barato que los brotes cortados. Y entonces, pues ellos pueden cortarlo y hacerlo durar el tiempo que necesiten hasta que obviamente se pueden poner malos y ya no se pueden usar. Como ya habéis podido ver, tenemos todos los semilleros allí en la parte de afuera. Así que aquí en el invernadero ahora mismo no hay nada ya que ya empieza a hacer bastante calor y ya hemos decidido quitar todo lo que había. Ahora, justo al salir del invernadero nos encontramos con esta zona pequeñita que es nueva de este año. Aunque el año pasado ya queríamos poner algo aquí, pero al final no nos salió demasiado bien y lo dejamos un poco abandonado. Esta zona la vamos a usar para nuestro consumo y como podéis ver tenemos tres bancales de patatas. Por aquí tenemos algunas cebolletas y algunos ajos que la verdad que están saliendo bastante bien. En este bancal de patatas por aquí al final tenemos algunas flores más para la fauna auxiliar y después en este bancal tenemos algunos calabacines, más cebollas por aquí en medio y en la punta dos calabacines más. Después este bancal es de rabanitos y de zanahorias, lo que la zanahoria no ha salido demasiado bien. Y estos dos son uno de hoja de acelga para nuestro mezclú y el otro es de remolacha. A continuación de esta zona nos encontramos con el primer sector de nuestra huerta. Por aquí tenemos seis bancales de unos treinta y algo metros y por el primer bancal nos encontramos con espinacas. Como podéis ver ya están bastante, bastante grandes. Seguidamente del bancal de espinaca tenemos otro bancal con lechuga trocadero mini de color rojo. Mirad qué chulas. Entre medio de estas lechugas trocadero tenemos algunas crispy verdes y después de las rojas tenemos más verdes. En este bancal de aquí tenemos allí al final algunos transplantes de lechuga crispy roja. Después de estos transplantes todo este trozo de bancal está totalmente libre. Después los dos siguientes bancales son de espinaca. Aquí tenemos estas espinacas que la verdad que lo pasaron bastante mal. Han pasado mucho calor y como podéis ver pues no están de la mejor manera. Y por aquí también tenemos algunas siembras con la sembradora. Y por último en este sector nos encontramos con este bancal de lechuga crispy verde. Y después por el final tenemos más trocadero verde mini. Como ya habréis podido ir viendo nuestra mayor parte de los cultivos son cultivos de hojas. Para los que no lo sepáis los cultivos de hojas son uno de los cultivos más rentables que podemos tener en nuestra huerta. Y por eso es que nosotros elegimos este cultivo. Siempre intentamos que nuestro producto esté en la mejor calidad posible. Bueno, como podéis ver siempre tenemos nuestros cultivos cubiertos ya sean con mallas para el sombreo, con mallas para los insectos o para los pájaros. Hay que tener un poco de precaución de lo que pueda llegar a pasar a nuestras hojas. Después de ver este mar verde de mallas vamos a pasar con el sector más grande que tenemos que es este de aquí. Son unos 40 metros de largo. Bueno, lo primero que vemos en esta zona a diferencia de la zona de arriba es que las mallas son de otro color. Empezaremos con las mallas de color blanco. Estas mallas de color blanco son para los insectos. No en todos los cultivos les atacan los insectos, sino que solamente a los cultivos de Brasicaceas. Las Brasicaceas son los cultivos de rúcula, son los cultivos de las cole, brócolis, también de las mostazas, de las mizunas, incluso de los rabanitos. Y obviamente hay otros cultivos que no he incluido, pero que yo no me los sé todos. Así que para estos cultivos, en este caso de aquí es rúcula y en este caso de aquí es mizunas y mostazas. Por allí también tenemos mizunas y mostazas, lo que pasa que están recién sembradas. Estos bancales que tenemos cultivos de la familia de las Brasicaceas tenemos que poner sí o sí estas mallas. Ya que si no, nos vamos a encontrar con puntitos en nuestras hojas y la verdad que quedan bastante feos para nuestros mezclubs. Mirad, aquí podemos ver, esto sería lo que pasaría si nuestros cultivos estuviesen todos abiertos. Terminarían quedando todas, todas, todas las hojas picaditas. Aquí como aún está con esta malla, pues mirad, lo que tiene la mizuna está llenito, llenito de agujeros. Y por eso tenemos que poner estas mallas blancas, que es la que tenemos aquí, que aquí tenemos rúcula. Y como podéis ver estas mallas son súper, 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 súper tupidas. Entonces, por aquí no pueden pasar ningún tipo de insecto. Por último, en estos tres bancales, por aquí tenemos lechuga, como ya podéis ver. Esta es crispy de color verde. Tenemos grande aquí, esta que ya está cosechada y que ya está para quitar. Pero hasta que no cosechemos estas, no las vamos a quitar. Después aquí tenemos lechuga loyo, que trasplantamos hace un par de semanas. Y por ahí tenemos lechuga trocadero mini, que hemos trasplantado hoy. Como ya os he enseñado, en la parte de arriba, las espinacas son un cultivo que necesita muchísima agua. Y que cuando hace calor y no tienen la suficientemente agua, pues esto es lo que pasa. Se quedan de un color más amarillento, que sí que es verdad que luego cuando ya empiezan a coger otra vez el punto de la humedad que necesitan, pues ya empiezan a coger de nuevo el color real. Como podéis ver, este sector está todo más pequeñito. Después de este bancal de espinaca, tenemos este bancal que trasplantamos justo ayer. Después aquí tenemos algunas zanahorias y al final del bancal tenemos rabanitos. Por aquí tenemos este bancal de remolachas que trasplantamos el otro día. Otro bancal de lechuga crispy roja y algo de trocadero mini por allí, que también trasplantamos ayer. Y por último, este bancal que tenemos más crispy roja. Terminando con este sector, os quiero enseñar un nuevo trozo que hemos empezado esta temporada. Esta zona está repleta de lechugas de diferentes variedades y como podéis ver, en este sector tenemos goteo. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que hayáis podido ver todos los cultivos que tenemos en nuestra huerta y los que están por venir. Y nada, nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!